¿Cómo se construye la territorialidad? Compartimos con los gobiernos locales aquel trabajo que vamos a hacer en conjunto con los gobiernos locales. Esto es tratar de trabajar desde la territorialidad para construir una metodología que nos permita hacer determinadas o indicar determinadas políticas públicas para lo que le llamamos el día después. Lo estamos trabajando desde ahora con ellos a través de distintos enfoques o maneras de ver la territorialidad. La primera es a través de las microregiones. De esto ya alguna vez ya hemos hablado, Daniela Torres y también. El gobierno de la provincia de Neuquén desde el inicio de la pandemia y la emergencia ha trabajado desde las microregiones. Esto es dividir el territorio de la provincia de Neuquén en cinco microregiones que se las agrupan según particularidades que tienen determinadas localidades con otras localidades. El segundo criterio que hemos tomado es a través de los objetivos de Naciones Unidas al 2030 que debemos perseguir los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, pero que seguramente se van a demorar por lógicamente la irrupción de la pandemia. Pero allí hay una linda discusión, interesante discusión para dar y para trabajar desde la política pública que son las nuevas urbanidades y las nuevas ruralidades. Es decir, en este nuevo convivir, en esta nueva manera de manejarnos en las ciudades, en el territorio, en lo urbano, en lo rural, nos va a hacer pensar distintas maneras de urbanismo y distintas maneras de diseñar también los aspectos de la distinta ruralidad. Y un tercer elemento que estamos empezando a trabajar en este enfoque de la territorialidad con los gobiernos locales es las capacidades locales que tiene cada uno de estos lugares dentro de las microregiones para readaptarse a esta realidad, ¿no? Con qué herramientas cuentan. De esta manera vamos a tratar de trabajar en reconstruir el entramado social, cultural, económico, productivo, ambiental. Lo vamos a hacer en conjunto con ellos. Es una construcción horizontal desde el territorio que vamos a trabajar con copa de hielos. Lo vamos luego a transformar en un documento base. Ese documento base lo vamos a poner a disposición de las distintas áreas del gobierno para que la puedan enriquecer. Volvemos a trabajar otra vez con el territorio. Ese documento luego lo vamos a someter a discusión a organizaciones y organismos por fuera del gobierno provincial. Y ahí podremos haber construido una metodología del día después, de políticas públicas para el día después. Esto lo hacemos ayer. La reunión la hicimos con estadísticas de licencio del gobierno de la provincia de Neuquén. También con otras áreas del gobierno participó el secretario Giancafiro, el secretario Lara. Ellos dos puntualmente tienen en sus propias carteras la temática territorial y local. Es una manera de construir política pública, como me gusta decir a mí, la territorialidad como herramienta de construcción de política pública. Es una construcción horizontal que convive con la otra construcción que es más vertical, que tiene que ver con las áreas de los gobiernos. Y la tercera construcción que es la construcción ciudadana. Estas construcciones se encuentran en una política pública, en una política pública de Estado, en este caso para construir el día después. Pablo, la de ayer fue un primer encuentro. ¿Cómo continúan precisamente de aquí a futuro? Se elaboró una encuesta que se les compartió ayer, que tienen que contestar cada uno de los referentes de cada localidad de las microregiones. Estos referentes fueron diseñados por las intendencias. Esa encuesta la tienen que contestar, entregarla, enviárnosla para el día lunes. Y el día miércoles ya empezamos a trabajar de momento virtualmente. Empezamos a trabajar con cada una de las microregiones en base a estos criterios de esas encuestas que nos van contestando. Tenemos los cinco encuentros de las microregiones la semana próxima, y ahí ya empezamos con la metodología de trabajo, de encuentros, y de empezar a escribir este documento base que te decía, junto, como te comentaba, con otros integrantes del gobierno provincial, y la asistencia de estadísticas de censo de la provincia de Neuquén, porque nos va arrojando algunos datos duros que necesitamos para ir guiándonos también en la construcción de este documento. Ese documento tendrá varios pasos, y lo fundamental es el trabajo con la territorialidad, tratando de buscar esta información que ellos mismos tienen, para después darle un tratamiento ya más general, más de categoría. ¡Gracias!